Mamá, en la escuela me golpearon y me botaron los dientes Mamá, me quebré el brazo Mamá, perdí el brazo Mamá, me raparon Mamá, tengo una chugar mami Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra Expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá, me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucias la ropa blanca Porque solo lo hace como me cuesta la barba ¡Vamos! ¿Y ahora qué estás haciendo, Chol? Jugando No, Chol, ya dejes de estar jugando Vamos a cocinar Está bien Vaya, Chol, vamos a cocinar un huevo No, 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 así no van a cocinar Aquí les traje esto No se vayan a quemar porque ya voy a venir 11 minutos después Mátelo, 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 mátelo Mátelo, mátelo Ya los maté Una hora después Vamos, démoslo, 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 pero es lo mismo con ustedes Todo se les quema Chol, la volvimos a cagar ¿Cómo es la tuya? Vaya, hoy se lo tienen que comer todo Apúrense, apúrense, cómanselo Mami, te amo Yo también te amo, hijo Te quiero, mamá Y yo te amo mucho, hijo ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón que ya me voy para la escuela? Aquí está, hijo, que te va bien y te amo mucho Gracias, mamá Hijo, mientras yo bajo, te compré las tortillas para almorzar Ay, como jode, siempre mandándome a la tienda Hijo, te dije que sacaras la basura Yo ya me quiero ir de esta casa Ay, como quisiera volver con mi mamá No, mi viejita, por favor, no te me vayas Daría lo que fuera por estar cinco minutos con mi mamá Por eso siempre hay que valorar a nuestras madres Amor, ya llegué ¿Quién es ese? No es lo que parece, te lo puedo explicar Es que es hijo de la gra... Shh, callate Él es el que nos paga el alquiler El agua, la luz, prácticamente todo Ah, él es el que paga el agua Sí La luz, el alquiler y todo ¿Y esa quién es? Shh, callate, amor Ella es la que cocina y lava Ah, perdóname, amor, perdóname Una piscina, ¿la armamos? ¡Sí! Ahorita me estaba preparando para meter a mi hermanita a la piscina Y no le miento Casi me quiebra la columna cuando la metí a la piscina Y luego de eso pasamos divirtiéndonos en la piscina Toma, nieto, estos 20 dólares para que te compres algo Gracias, abuela Mi mamá se fijó, me va a quitar el dinero que me dio mi abuela Ya me voy, nieto ¿Cuánto te dio la abuela? No me dio nada, mamá Bien, yo vi que te dio dinero ¿Cuál? No es nada Tres para acá que para ti es mucho dinero Dale el dinero al niño Que yo se lo di a él, no a ti Mamá, pero en mis tiempos me quitabas todo el dinero cuando alguien me lo regalaba Sí, pero esos eran otros tiempos Toma, nieto Gracias, abuela De nada, nieto Si no continúas la canción, pastelazo No te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby Ajá ¡Qué le cagada! Con esta mi hermano va a patalear porque solo escucha electrónico Lo que falta pa' ti, tú te me quitas Tú en la neverita, ya no me la puedo Esa no la va adivina Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos En una y después de la una Llegamos a la diez Por nada del mundo escucha esto Ya no sé disimular Tu recuerdo no se va Me hace pensar Que yo no soy para ti Y ahora pago un divino y me dijo la neverita Hoy sí, mamá y hermana Vamos a bañarnos Una tienda de acampar ¡Acampemos! Mamá, ya muchos pasamos aquí ¿Será que nos podemos ir a bañar a la piscina? No Mamá, por favor No ¡Mamá! Vaya pues, si tienen el dinero para pagar la piscina está bien Porque yo no le voy a dar nada ¡Sí! ¡Sí! Señora, señora, ¿nos podemos bañar? Sí ¿Cuánto va a ser por los dos? Cinco dólares por cada uno Aquí está Que disfruten Una hora después ¡Niños! Señora, ¿por qué solo ellos están en la piscina y no hay nadie más? Sí, ¿por qué nadie más está bañando aparte de ellos? Ah, es que ahora es día de limpiar la piscina y ya le eché bastante cloro ¡Mis niños! Cuarto de los deseos Ojalá me dé más cocos Hoy voy a meter todos mis ingresos en esta cosa ¡Soy rico! ¡Soy rico! Dame todo lo que tenés Tengo un rato de estarte viendo ¡Dámelo! 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 ¡No te muevas! ¡No te muevas! Tienes siete segundos para decirme tres marcas de carro ¡Uno! ¡Kia! ¡Mazda y Hailu! Tienes siete segundos para darme tres nombres de tres marcas de ropa ¡Hailu! ¡Didas, Mark! ¡Dios, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete! Tienes siete segundos para decirme tres youtubers que pasen los 40 millones de suscriptores ¡Uno! ¡Dios! ¡Luisito Comunica! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Fueronaflo! ¡Rubios! ¡Y ahora un play! ¡No! ¡Abranos! ¡No! ¡Abranos! Tienes siete segundos para que me digas tres salsas mexicanas ¡Uno! ¡Dos! ¡Salsa Valentina! ¡Y! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Tajín no es salsa! ¡No, no! ¡Aquí está la comida, mi princesa! ¡Empieza a comer ya, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Está linda! ¡De nada, mi corazón! ¡Aquí está su comida, yerno! ¡Si se le puede llamar yerno! ¡Gracias, suigrita! ¡Gracias, suigrita! ¡Hija, y esa es la clase de marido que usted se ha conseguido! ¡Sí, mamá! ¡Suegra, yo no tengo la culpa que su carne esté muy dura! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay! ¡Di papá! ¡Mamá! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Di papá! ¡Mamá! ¡Que digas papá! ¡Mamá! ¡Que digas papá, coño! ¡Coño! ¿Qué dijiste? ¡Amor, te llegué! ¡Coño! ¿Qué dijo? ¡Te juro que yo no! ¡Coño! ¿Dónde aprendiste eso? ¡Papá! ¡Eres una cabrona! Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. ¡Hola, guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. ¡Sí, Virianos! ¡Sí, Virianos! ¡Feliz día de madre! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz día del padre, papá! ¡Te quiero mucho! ¡Eh! ¡Papá! ¡Si tan solo estuvieras conmigo! ¡Te extraño mucho, papá! ¡Papá! ¡Mi mamá siempre está haciendo oficio! ¡Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa! ¡Tengo que buscar la manera de ayudarle! ¡Pobrecita mi mamá! ¡De tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo! ¡Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo! ¡Esto mi mamá me lo va a agradecer! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya, gente! ¡Por hacer un bien! ¡Chaylon! ¡Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! ¡Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín! ¡No ha botado la basura, verdad! ¡Bien, mamá! ¡Ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer. ¡Amor! ¿Y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor, si yo de trabajar vengo? ¡Ese chupete que tenés en el cuello! ¡A saber con qué animada te fuiste a revolcar! ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? ¡Larín, tenés que ir a regar! ¡Abuela, pero yo ordeñé las vacas y me siento cansado! ¡Tenés que ir porque no tenemos dinero! ¡Es más, aquí te puse el almuerzo! ¡Está bien! ¡Voy a comer! ¡Mi abuela me echó queso con tortilla! ¡Ey! ¿Qué trajiste de comer? ¡Yo compré pollo con papas! ¡Yo traje los panes! ¡Qué rico está! ¡El mejor pollo que he probado en mi vida! ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá, me mordió una tarántula! ¡Papá, me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá, me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! ¡Nadie me escucha! ¡Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus... ¡Larín, anda a llevar las vacas a comer al potrero! ¡Está bien, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Ay, me picó una tarántula Mamá, me mordió una tarántula Papá, me siento mal Me picó una tarántula Siento calentura Mamá, me estoy sintiendo mal ¿Qué hago? Papá Ay, nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? Mi hijo Siempre debes estar pendiente a tus hijos Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Puey, agente Por hacer un bien Hice un mal Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desapare... Papá, vamos a pescar ¡Vámonos, sí! ¡Qué bonito! Mamá, ¿me puedo meter a bañar al mar? Sí, pero tené cuidado ¡Vámonos! Sí, vámonos que ya es tarde Mucho, mucho más tarde Ay, amor, qué bien que ya llegamos a la casa Sí, mi amor Amor ¿Sí? ¿Y Larín? ¡Larín, Chol! Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir ¿Aló, papá? Sí, hijo Papá, ya no traigas gallos a la casa porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso, hijo? Ah, porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino, vénganse, les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea, yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea, bien, tiene 10 Pase el número 2 ¡Ya va por el número 2, tengo que apurarme! Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Sí, yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Sí, Virianos Sí, Virianos ¡Feliz día del Padre! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Feliz día del Padre, papá! ¡Te quiero mucho! ¡Sí! Papá, si tan solo estuvieras conmigo Te extraño mucho, papá Larín, anda a llevar las vacas a comer al potrero ¡Feliz día del Padre, papá! 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 Se cayó la cama, mamá Los sillones, mamá Se están cayendo las cosas It's magic Vale, vale Ya se cayó todo, mamá Ya se cayó todo Mucho, mucho más tarde Larín, descarguemos las cosas Y las cosas, Larín Mamá, te he venido gritando desde hace una hora Que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música no me oía Larín, tenés que ir a regar Abuela, pero yo ordené las vacas y me siento cansado Tenés que ir porque no tenemos dinero Es más, aquí te puse el almuerzo Está bien Ay, voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey, ¿y qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes Qué rico está El mejor pollo que he probado en mi vida Revivime Larín, he venido por ti ¿Y este tipo quién es? No Te encadené Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte Aunque lo dudo Aló, mamá ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero y sé algo importante Porque estoy comiendo Sí, mamá Es que aquí en la casa hay un tipo raro Que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado Mamá, pero este tipo pateó el piso Que acabó de trapear El piso Mamá Te dije, Larín Que nadie te iba a venir a rescatar No, madre Que ensucia mi piso Más Te acabo de No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no En mi casa Mis reglas Son mis reglas Y vos, Larín Que acaso no pensás hacer deberes Sí, sí Ahorita, mamá Ahorita Chainlon Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido Y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín No ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá Ya saqué la basura Hasta el señor del basurero Se la llevó ¿Y esa basura que está ahí ¿Qué es? Imposible ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animada Te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete Si yo de trabajar? Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa Con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció Y el que iba atrás falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás Larín, yo ya me voy Ahí dormías el niño Sí, mamá Pito, pito Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! Ay, no Lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito ¡Cablos! Uch Pakosition Ajá Scho Ajá Scho Ajá Scho Ajá Scho Ajá Scho Ajá Scho